Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En primer lugar, no sé mi papá Mi día mínimo se rendí en el cupón O no, 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 no Yeah Mi nombre se rendí Wadumán kumé Wadumán kumé Wadumán kumé Oh, baby, 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 baby Mamá mi Mi nombre se rendí Wadumán kumé Baby, baby, baby Mamá mi C'est mi bon papa O'bran a honte o' C'est mi di boni yo A compona c'est mi ye Mi ye papa Mi red, mi ne, mi ne se radio A du ma a koumé jay O'bebe, guan mi Guan, guan mi Amami E' raditin a manchi So don beri ma Ni huye mwo Na koumé E' ti ma Ma ta Fungina O'bebe Hey Veraditin a manchi So don beri ma On u die ni huye mwo O'bebe O'bebe Mi red, mi ne se radio Ma ta Fungina Ma ta Fungina Na koumé O'bebe Ma ta Ma ta Fungina E' raditin a manchi E' raditin a manchi E' raditin a manchi E' raditin a manchi Sa don beri ma E' raditin a manchi 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 O'bebe E' raditin a manchi 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 porca a 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 Ako mpom mpowe ni managi Mababu honnei Wadumankumei Wadumankumei Tini wo, tini wo, tini wo Ye 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 waka Aradim mpowe Gatswahinei Mababu honnei Papa Jeremy Jeremy Natumi mpowe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!